¿Sabes la sorpresa de leer algo que parece chocar con lo que has leído de esa persona? Su obra parece estar limitada por unos ciertos parámetros y de pronto descubres que no es así, que hay una doblez, una dimensión extra que no habías percibido hasta ese momento. En este caso no era difícil porque he leído muy poco de Yoko Gawa, una autora con un buen montón de libros. Pero Venganza ha sido toda una revelación. Sabía que era capaz de manejar la textura de las emociones, superponiéndolas para construir el mundo de sus personajes. Y los temas de su obra. Lo que no sabía es que se le daba igualmente de fábula manejar lo grotesco y lo violento, que ese fluir tranquilo del punto A al punto B de la crisis familiar a la familia encontrada, por ejemplo, o de la memoria a la profundidad de la personalidad, lo podía aplicar con la misma facilidad al asesinato, a la crueldad, a la muerte. Para llegar así a una reflexión sobre sus personajes. Es quizás esa facilidad que demuestra ese mira, mira, qué sencillo es lo que ahora más me asombra de Yoko Ogawa. Venganza está formado por 11 historias. Cada una describe un hecho violento, cruel o grotesco. El paseo por un museo de la tortura tras el descubrimiento de un asesinato. Una esposa que va a confrontar al amante de su esposo para acabar consolando a un tigre muribundo. O una mujer con el corazón fuera del cuerpo que pide a un hombre que le diseñe un bolso protector. Una lengua que cae de una bata de hospital. Una novelista que realmente no ha escrito en ninguno de los libros que dice. Pero las historias están relacionadas entre sí. En una se mencionan acontecimientos de otra, otras curren en paralelo a una que has leído antes. A veces un personaje de una historia aparece de fondo en otra. O crees que es uno de los otros personajes. Y en algunos casos, un personaje lee, en su historia, la ficción de otra de las historias que tú ya has leído. O crees que la lee. En ocasiones las historias riman con situaciones que se repiten casi de la misma forma. Pero no igual. Y en al menos una de las historias, sospechas que se te está contando un asesinato. Aunque lo que se narra es una visita familiar con un final algo surrealista. La primera historia, una tarde en la pastelería, es un buen ejemplo. Una mujer entra en una pastelería. Va a comprar una tarta de fresas con nata. Bueno, dos. Para celebrar el cumpleaños de su hijo. Nadie la atiende. Pero entra otra mujer con la que se pone a hablar. Le dice que su hijo cumplirá seis años eternamente porque doce años antes murió encerrado en el interior de un frigorífico abandonado en un vertedero. De fondo se oye el llanto de la encargada de la pastelería. En otra historia descubrimos por qué llora. También nos toparemos con el misterio de una oficina de correos abandonada llena de kiwis. O el macabro secreto de unas zanahorias que parecen manos. Y encontraremos a otra persona en un frigorífico. En este libro hay dos aspectos importantes y muy asombrosos. El primero es la habilidad, como ya he contado, de Yoko Gawa para simplemente dejar que todo fluya. Las cosas simplemente pasan. No hay ruptura ni transición ni nada. Se va contando algo. Una mujer que espera a su novio. Dos enfermeras que cuentan batas en un hospital. El encargo de un bolso. Algo normal y anodino. Y de pronto se produce el acto violento, grotesco o criminal sin cambiar de tono. Casi sin sorpresa. Como si estuviese todo implícito en el mismo arranque. Como si del hecho de que una mujer entre en una pastelería tuvieses que deducir que su hijo murió 12 años antes. De una forma bastante horrible. Lo segundo es que esa sensación de normalidad tiene un propósito muy claro. A pesar de los hechos macabros que se cuentan. A pesar de que una mujer termina una visita decidiendo que va a matar a alguien. Como quien decide comprar huevos. Yoko Ogawa no se recrea en los detalles. No, lo que quiere es otra cosa. Mostrar una cierta psicología. Analizar cierto paisaje mental. Cierta geografía de los sentimientos. Aspira a mostrarnos una personalidad en la que esos fenómenos son justo eso. Normales. Fluyendo naturalmente de los detalles normales y corrientes del mundo. Ese es el gran triunfo de este libro. Que te lo muestra. Que te mete durante unas páginas en esas cabezas. Ofrece ciertas psicologías revelándolas lentamente. Levantando sus capas. Mostrando sus ramificaciones. Y también refleja esas mentes encajadas en cierto orden social. Donde una frialdad compartida coexiste con actos personales de brutalidad y en ocasiones compasión. Aquí hay un uso de lo grotesco, elementos más cercanos al terror o lo violento, como un método de exploración de ciertas psicologías y de ciertas formas sociales. Que a los autores japoneses se les da de fábula. No es la primera vez. Hace poco vi una película japonesa que usaba muchos de los mismos elementos de esa atmósfera siniestra para contar una historia profundamente humana con un final asombrosamente optimista y esperanzador. En venganza, el resultado no es ni tan optimista ni tan esperanzador. Pero sí que ofrece un proceso extraordinario o un análisis de unas ciertas formas de mirar al mundo. Estupendo. Gracias y hasta la próxima.